¿Usted no llamaría cuentas, digamos, al ejército para que nos explique de qué se trata justamente este contrato de monitoreo remoto comprado a la empresa que vende Pegasus? Después de dar una información, después de dar una información, el ejército, hoy o mañana, sí, sin ningún problema. Y también podemos entregarle las pruebas, presidente. Sí, 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 sin ningún problema. Este, no tenemos nada que ocultar. Y esa investigación del 17, apoyada por usted, por la mayoría de la prensa, al servicio del régimen, vendida o alquilada, me incluía y a toda mi familia del 88, seguido, vigilado, espiado, antes de eso, 1977. Entonces, ¿cómo hacer lo mismo? Ahora que decían que habían hackeado los archivos del ejército y que habían cosas gravísimas, pues lo único grave son mis enfermedades. Pero hicieron un escándalo tremendo. En vez de dar a conocer quién los está financiando, porque cómo hay dinero en las campañas en contra nuestra. Está demostrado que del gobierno de Estados Unidos reciben dinero estas llamadas asociaciones civiles y también de quienes antes no pagaban impuestos y de los partidos opositores. Aunque no hay nada que temer y garantizar el derecho a disentir, respetar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Lamento que no le guste el trabajo de los periodistas en este país, pero de esto que publicamos... No, 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 si me gusta, lo que no me gusta es la calumnia. De todo lo que publicamos tenemos pruebas que con muchísimo gusto le vamos a compartir. En Animal Político trabajamos para las y los lectores. Muchísimas gracias por el espacio y estamos al pendiente de lo que ya me va a rendir cuentas de la Sedena. Sí, sí, se les va a informar y lo que no aceptamos es la práctica del AMPA, del periodismo. Hemos cruzado el pantano y hemos salido. Entregamos las pruebas, presidente. Muchas gracias. Es un asunto que no tiene relevancia porque es mentira. Están muy desorientados y es una tras otra. Y todos los medios de información. Pero entonces la élite política, económica, del periodismo, de la intelectualidad, no quiere aceptar la nueva realidad. Se resisten. Y aunque no les guste, abrazos, no balazos. Y el uso de la inteligencia. ¿Pero para qué lo vamos entonces a investigar? ¿O lo vamos a espiar? Es como si espiáramos a lo de Demola.